1, 2, 3 Ha llegado el progreso a mi ciudad Y han construido un centro comercial Un centro El centro, un centro de unos Enriquecimiento de cerdos Voy a quemar el centro comercial Y puedo ver sus caras Caminados por el pueblo Y sus cuerpos mutilados Espartidos por el suelo Que hay cultivos con cara de cerdos Que hay cultivos con cara de cerdos Cerdos, un centro de cerdos Que ingenuos son No hacen más que comprar Y no saben qué hacer Voy a lanzar con el centro comercial Un arco, un disco de cerdos Desarrollido al completo Al tratar un asunto primordial Hay que pillar el centro comercial Puedo ver sus caras Caminadas por el pueblo Y sus cuerpos mutilados Espartidos por el suelo Que hay cultivos con cara de cerdos Que hay cultivos con cara de cerdos Cerdos, cerdos Cerdos, cerdos, cerdos Cerdos, cerdos, cerdos Cerdos, cerdos, cerdos Cerdos Esque cultivos con cara de cerdos Cerdos Esque cultivos con cara de cerdos Cerdos Voy a quemar el centro comercial Voy a quemar el centro comercial